Soy María Inelda Cartona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a M.O.R.A.N.Y.O.R. Sintonízame por latino-radio-terrero.com y pongamos sabor a tus retos con María Inelda. Te esperamos. Levantate, sonríe, descubre tu belleza, descubre tu pasión, descubre una chispa de motivación. Hola, yo soy Alice Salvia, una voz de belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 a M.O.R.A.N.O.R.A.N.O.R.A.N. por latino-radio-terrero.com. La emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación. Hola, mujeres del futuro. Bueno, llegó la mujer del futuro, mujeres, mujeres, mujeres. Hola, ¿cómo estás? Vamos a quitar esto. Bueno, ahora sí, estamos en vivo en la radio, ya estamos aquí en vivo. Hola, mujeres, me dicen desde dónde nos están escuchando, cuéntanos. Y hoy vamos a trabajar un tema que me pareció muy interesante, y es el tema que se llama ¿Te sientes frustrada y desmotivada en el amor? Ese es el tema que vamos a trabajar hoy, mujeres, con este programa que estamos haciendo hoy. Si escuchan alguna interrupción, por favor me disculpan, que es que en este momento tengo una visita, y entonces se escucha lo que nosotros estamos hablando, y vamos a ver cómo hacemos. Disculpenme un momento. Bueno, iba a hacer algo acá, se me perdió, des, muchachas. Ok, perdón, 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 que es que, dame un segundito que es que estoy escuchando un ruido. Amor, hágame un favor, mi vida, porque no se entra para el cuarto y hace conversación, porque es que en este momento se está escuchando todo con el eco. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Disculpenme, que es que se estaba escuchando un eco, y la verdad se escuchaba, se escuchaba muy feo. Bueno, mujeres, nosotros en este reto, comenzamos un nuevo reto, hoy ya es el día número cuatro, del reto de 45 días, donde estamos hablando de cómo romper esas maldiciones, cómo romper esas maldiciones en el amor. Hemos visto en estos tres días, hemos visto qué es el amor, vimos también cuál es la diferencia entre el amor, si el amor es una decisión, si el amor es un sentimiento, si el amor es una emoción, y ayer como que quedamos, como que dijimos, Marimelda, al final, quedamos un poquito confundidas, y no sabemos realmente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, voy a retomar el tema de ayer, y vamos a trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar este tema, muchachas, de te sientes frustrada y desmotivada en el amor? Bueno, mujeres, les voy a decir la verdad. Yo pensé que ya esos problemas se habían superado, y que pensé que eran problemas del pasado, pero honestamente les digo una cosa, no es un problema del pasado, es un problema que tenemos nosotros, los seres humanos, realmente tenemos este pequeño problema, y pues nos toca actualizarnos. Estoy buscando el cuaderno de ayer, y no lo encuentro, entonces me va a tocar decir que partamos de cero. Bueno, ¿cómo funciona este reto? Este reto funciona de la siguiente manera. Ahorita estamos aquí en Latino Radio TV, y todos los miércoles a las 11 de la mañana llega y te reta la mujer del futuro para que tú crees a tu mujer del futuro que ella sí existe y está en tu imaginación. Pero como estás frustrada, como te sientes frustrada y desmotivada en el amor, tu cuerpo a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, a nivel neurobiológico, estás en el perfecto abandono y te sientes, te sientes, a ver, ¿cómo te sientes? Es lo que las mujeres me han dicho, me dicen, Marimelda, sigo con los mismos problemas, Marimelda, mi relación amorosa está muy mal, mi esposo ya no me lo soporto, mi novio ya no me mira como me miraba antes, ya no hace las mismas cositas ni los mismos detalles de antes, Marimelda, mi novio al principio cuando yo estaba, él me estaba enamorando, eso me traía flores, me cantaba canciones, me traía chicles, me traía, me llevaba a restaurantes lujosos, me daba la tarjeta de crédito para que yo gastara, y yo decía, qué hombre tan especial, eso sí, pasaron unos días y ese hombre se volvió tacaño, ya no me invita, ya ese hombre está en una fría edad, es más, me hace sentir mal, me hace sentir culpable, y me tiene casi loca, así están viviendo ustedes mujeres, entonces yo pensé, yo dije, bueno, eso lo viví yo hace 30 años, cuando yo estaba joven, y yo pensaba, pues eso es cosa del pasado, qué, eso no es cosa del pasado, mi amor, eso es cosa de ahora, de en pleno año 2020, las mujeres estamos sufriendo, por los mismos problemas, que yo sufría cuando tenía 20 años, es decir, que esta tecnología, este cuerpo que nosotros tenemos, que es una tecnología cuántica, entonces vamos a ir organizando, primero, hola Luz, cómo estás, qué gusto, qué gusto saber que estás aquí, bueno, me gustaría saber quiénes más están, no veo mujeres acá, dónde están las mujeres, hola mujeres, las mujeres del futuro, dónde están, dónde están, las mujeres del futuro, que se me hicieron, bueno, vamos a continuar, que estamos en la radio, Marimelda, y no podemos desenfocarnos, ok, problema, vamos a leer, de la única manera, que yo me enfoco, muchachas, discúlpenme, pero yo no me enfoco, sino leyendo, y voy a leer, el día de ayer, para la radio, obviamente, como el programa, es una vez, a la semana, voy a hacer un resumen, de estos, cuatro días, ok, ahí dentro de, en los mensajes, les coloco, los blogs, entren al blog, de la escuela cuántica mía, ingresen, mujeres, este, mire, romper maldiciones, generacionales, en el amor, implica, educarse, implica, actualizar, esta tecnología, dígase, yo soy, una tecnología, cuántica, dígase así, tóquese, tóquese el pecho, tóquese el pecho, y tóquese la mano, usted tiene un cuerpo, usted tiene cuatro códigos, secretos, en su ADN, actívelos, tóquese el cuerpo, tóquese la cabeza, tóquese el corazón, crúcese, entre la cabeza, y el corazón, haga un cruce, tóquese las manos, actívese, y entonces, usted tiene el cuerpo, tiene la mente, lo que pasa es que no me estás viendo, porque yo sé que estás en la radio, y no me ves, pero, los que están aquí, en el video, sí saben que me estoy tocando, el lado derecho del cerebro, que es donde se puede planear, y es donde está el futuro, es donde está la creatividad, y lo voy a cruzar, me voy a cruzar, con el corazón, que está a mi lado izquierdo, voy a conectar, y voy a creer, que yo puedo, renovar, mis fuerzas, que puedo reprogramar, esta tecnología cuántica, y que todo lo que he vivido, hasta hoy, ha sido una experiencia, necesaria para mi alma, y me voy a abrazar, y voy a decir, estoy feliz, bendecida, y agradecida, porque mi alma, ha experimentado, el desamor, en serio, si mi alma, ha experimentado, la frustración, ha experimentado, el desánimo, ha experimentado, la desmotivación, ha experimentado, estar en medio, de las dificultades, porque mi alma, antes de nacer, así, lo había elegido, yo no le creo, Marimeida, que yo haya elegido, conocerme con este hombre, que me tiene, tan triste, usted lo eligió, antes de nacer, usted ya lo había escogido, y ahorita, no sabe, qué pasó, y está muy triste, pero espéreme un momentico, tranquila, no se me preocupe, entonces, estás en medio, de dificultades, todos, en este planeta tierra, vivimos, en medio de dificultades, no es solamente usted, y yo quiero decirle, a usted, que está aquí, que me está escuchando, y que me está viendo, que usted no solamente, está pasando dificultades, en el planeta tierra, cuando usted, decide, venir a este planeta, es de los más, difíciles, que, es que, la tierra, no es fácil, que le dimos, y que esto era fácil, antes de nacer, usted hizo convenios, pactos, amores eternos, para la eternidad, todo está conectado, presente, pasado, futuro, marimelda, pero usted, no iba a hablar, de lo que pasó, del amor, y que no sé qué, oh, si se me había olvidado, perdón, voy a leer, perdón, perdón, voy a leer, muchachas, me hagan el favor, saquen las gafas, las que necesitan gafas, lea, lea, lea marimelda, mira, habíamos dicho, la pregunta de ayer, era la siguiente, el amor, es un sentimiento, es una emoción, o es una decisión, y yo no sé, si ustedes quedaron claras, con lo que es el amor, pero, como los de la radio, no nos escuchan, sino una vez a la semana, entonces, obviamente, ellos no tienen idea, de si el amor, es un sentimiento, si el amor, es una emoción, o si el amor, es una decisión, entonces, voy a leer, lo que hicimos, hicimos ayer, para que hagamos una, refresco, y que usted escriba, por favor, yo no sé, yo la veo a usted, trapeando, oígame, es que creen, que yo no las estoy viendo, que porque estamos en la radio, trajeron el cuaderno, los colores, y están escribiendo, escúcheme pues, le voy a leer, lo que es la decisión, le voy a leer, lo que es la emoción, y le voy a leer, lo que es el sentimiento, y luego, usted me va a decir, cuál es la diferencia, entre los tres, y luego, al final, usted me va a decir, si el amor, es una decisión, si el amor, es una emoción, o si el amor, es un sentimiento, ok, en eso quedamos, bueno, ustedes me dan el favor, y la quiero ver, sentada, esto es cuántico, yo creo que yo te estoy viendo, lávese las manos, termine ahí, pare de manejar, haga lo que usted está, pare lo que usted está haciendo, que ahorita, lo más importante, en este momento, es usted, el otro, lo vamos a dejar quieto, usted es la más importante, no hay un ser, más importante, que usted, me dan el favor, y se calma, traiga agua, Marimel, esto es una terapia, si mi amor, esto es una terapia, aquí en Latino Radio TV, hacemos terapia, y vamos a hacer, una terapia cuántica, y vamos, a tomar agua, traigan agua, muchachas, porque el agua, es uno de los mejores, conductores, para limpiar el ADN, en la medida que se toma agua, limpia el ADN, vamos a leer, listo, voy a leer, y me da el favor, y empieza a escribir, ok, la decisión, decisión, qué es la decisión, la decisión es, un resultado, de un proceso, mental, cognitivo, oh my God, no, pero yo ahorita, no puedo responder, qué pena, disculpenme, pero estoy en, oh my God, en la medio, del programa de radio, y entran llamadas, perdón, la decisión, es un resultado, de un proceso, mental, cognitivo, de una persona, es el, la decisión, es el proceso, estoy en el programa, de radio, ay señor bendito, señor ayúdame, ok, perdón, entonces, la decisión, es un resultado, de un proceso, mental, cognitivo, de una persona, es el proceso, que consiste, en concretar, la elección, entre una cosa, y la otra, la decisión, es conocer, el problema, y comprenderlo, para así poder solucionarlo, o al menos, decidir, en consecuencia, de la información procesada, la decisión, es una determinación, o resolución, que se toma, es decir, es una elección, consciente, de un conjunto, de alternativas, y de posibilidades, que existen, usted ya escribió, lo que es la decisión, vea, yo no las veo escribiendo, y después me dice, ay María, estoy desesperada, que voy a hacer, pero si usted no, me va a tener, que quitar las gafas, Dios mío, ayúdame, ilumíname señor, donde están, porque no me escriben, que pasó, después no llore, me puede escribir, que aprendió, de decisión, antes de leer, la emoción, y antes de leer, el sentimiento, porque si usted, no escribe, no aprende, escúcheme, si usted, no escribe, no aprende, y tiene que escribir, en un cuaderno, con colores, y con, y con lapiceros, le voy a volver a leer, para que vuelva, para que me escriba, y si no me escribe, la castigo, bueno, ok, voy a volver a leer, la decisión, para que usted escriba, y llegó la profe, dice, la decisión, es un resultado, de un proceso, mental, cognitivo, escriba esa palabra, cognitivo, decisión, es un proceso, mental, cognitivo, eso es una palabra, nueva María Imelda, anotar, es muy importante, es que si no anotan, si no escriben, como quieren aprender, el cerebro, el sistema nervioso, todo nuestro, bioquímica, aprende, tocando, y haciendo, por eso es que nosotros, no aprendemos, sino con la experiencia, escriba eso, usted no aprende, sino con la experiencia, no aprende, de otra manera, uno le dice al hijo, mi hija, mire, no se case con ese hombre, que ese hombre, la va a hacer sufrir, y uno dice, no mamá, este es el hombre, de mi vida, y yo me voy a casar con él, y el día del matrimonio, mi papá, casi se muere, y yo le veía esa cara, que parecía que iba para un velorio, pero yo decía, yo me caso con este hombre, porque este es el hombre de mi vida, y mi papá decía, ay señor, como una mujer tan educada, tan bonita, tan bella, tan hermosa, porque nosotros los hijos, siempre somos hermosos y divinos, y los papás dicen, ese no era, como se va a casar esa mujer, como es inteligente con ese hombre, y uno dice, no, me embolate, perdón, estaba leyendo, la decisión, es un resultado, de un proceso mental, cognitivo, de una persona, es, el proceso, póngale ahí al frente, muchachas, póngale ahí al frente, decisión, igual a cognitivo, escríbanlo, ay Dios mío, es que ustedes, me va a tocar ir a regañar, decisión, con mayúscula, decisión, grande, así, así, vea, decisión, igual, se escribe, cognitivo, ay, pero es que usted, como está desanimada, llorando, frustrada, no es capaz de entender, ay señor, ayuda, señor, usted me puede dar paciencia, con esta niña, cognitivo, se escribe, C, O, N, G, T, I, de pequeña, de, de pequeña, de vaca, O, ay, no me va a decir, y la O, ok, le queda claro, puedo pasar, puedo seguir, lo escribió, si, no, espero, ok, ya lo escribió, listo, es que yo la estoy viendo a usted, por el ojo en la chapa, listo, que más es decisión, es el proceso, que consiste, en concretar, la elección, mujeres, la decisión, es, todos estos, todos estos, todos estos, todos estos colores, todas estas, cosas, que yo puedo hacer, todos estos hombres, que puedo elegir, pues, mi mamá me decía, oíste mi hija, vos, porque no te casaste, con ese muchacho, universitario, que trabajaba, en el banco, que tenía unas gafitas, que se peinaba, como un memito, así, que me acuerdo, que era como agüevao, como, que era como peinadito, así, como cuando, le echan agua panela, como engominado, con las gafitas, y que se vestía, así, como, con una corbatica, y que parecía, como, no sé, caminaba, como, todo, gafito, y me decía, oíste mi hija, y vos, porque no te casaste, pues, con ese, muchacho, como era, de querido, y tan decente, y universitario, y, vea, ese muchacho, no daba, que hacer en la cuadra, y yo decía, oigan a mi mamá, no, es que a mí, no me gusta, este, a mí, me gusta, que el otro, que ese, era, avispado, ese, era, bacán, el bacán, de la cuadra, mujeriego, el que se emborrachaba, ese, era el que a mí me gustaba, entonces, uno escoge, en un abanico, de posibilidades, y, entonces, la mamá dice, ay, tan bonito, mi hija, ese, 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 que se peina lo más de bien, y uno por dentro, ese, no me gusta, y uno toma una decisión, uno escoge, entre, el demonio, o entre, el ángel, entre, el que te regala flores, y te hace canciones, y no sé qué, y no sé qué, o el que te, lleva a la cama, como la canción, que les puse ayer, nos vamos, por los que nos dan, mucha dopamina, nos vamos, por los que nos muestran, el riesgo, nos vamos, por los que, nos hacen sentir, mariposas, o sea, eso, es una elección, eso es una decisión, tú decides, entre una cosa, y la otra, o como decía, ayer, Isadora Cardona, y decía, no, o puede ser, que no tomamos, ninguna decisión, si usted no toma, una decisión, en el abanico, de colores, es porque, se quedó, viata, porque no escogió a ninguno, y dijo, no, yo mejor no me voy a quedar con ninguno, y me quedo viata, ya está frustrada, porque no consiguió el amor de su vida, porque le aparecieron muchas personas, pero usted no escogió, entonces, es decisión, el proceso, que consiste, en concretar, la elección, entre, usted me puede, escoger solamente, un color, qué color, quiere, escríbamelo, la decisión, es, el proceso, que consiste, en concretar, entre una cosa, y la otra, yo escogí, casarme, con el, rojo, dopamina, sexo, rock and roll, rumba, porque eso era lo que me ofrecía, en este, momento, rumba, cada ocho días, mujeriego, mal hombre, inseguro, me hacía, oh my god, este lo escogí, listo, decisión, conocer el problema, decisiones, conocer el problema, y comprender, para así solucionar, yo conocía, en ese momento, problemas, no, entonces, qué decisión tomó, yo no sé, yo tomé la decisión, de escoger, pero yo no sabía, de problemas, ni sabía, de situaciones difíciles, hasta que te conocí, yo el morado, listo mi muñeca, el morado, aquí tenemos que escoger, la decisión, es escoger, entre una cosa, y la otra, tengo que tomar, decisiones, y conocer el problema, a veces no los conocemos, pero tomamos decisión, y nos casamos, yo me casé con el rojo mal hombre, y tú te casaste con el ángel divino precioso, y enseguida, eso es otra cosa, vamos por partes, tomamos una determinación, hicimos una resolución, tomamos una elección consciente, en un conjunto de alternativas, de distintos hombres, cada una de ustedes, tomó una decisión, ok, listo, hasta ahí, eso es una decisión, ahora la pregunta era, Marimelda, y entonces, yo me equivoqué, entonces, el amor, ¿qué es? ¿es una decisión? ¿es una emoción? ¿o es un sentimiento? te vamos a leer, el de la emoción, acuérdese, que cada una, va a tomar, sus propias decisiones, y va a decidir, qué es, porque yo no tengo, la última palabra, para ti puede ser una emoción, para ti puede ser una, una decisión, para el otro, puede ser una emoción, y para mí, obviamente, puede ser, otra cosa, por ahora, no le voy a decir, que es para mí, porque usted no tiene, que saber todo de mí, usted lo que tiene, que saber es todo lo de usted, ok, vamos bien, o no vamos bien, exactamente, podemos elegir bien, y que después cambien, esa es una, excelente, pregunta, después, de mucho tiempo, a veces sí, a veces no, pero ahorita, vamos a trabajar eso, buenas preguntas, me gustan las preguntas, al principio, todo es color de rosa, al principio, el hombre, lo que te quiere, es comer, es una palabra, muy fea, no, el hombre, lo que quiere, es, tenerte, no, Marimé, y eso es una palabra, no, lo que pasa es que, ay señor, ay Dios mío, ilumíname señor, para que yo tenga entendimiento, y para que yo pueda, entender bien esto, a ver, vamos a cerrar, primero, la decisión, voy a poner, decisión, al frente, vamos a poner, palabras claves, ¿sí? muchachas, vamos a jugar así, decisión igual a cognitivo, decisión igual a conciencia, decisión igual a determinación, decisión igual a resolución, el cerebro aprende así, ¿sí? ¿cómo aprende el cerebro? Escribiendo, con palabras claves, grandes, en una sola hoja, usted puede colocar, decisiones igual a cognitivo, decisiones igual a conciencia, decisiones igual a determinación, decisiones igual a resolución, decisión, concretar, determinación, resolución que se toma, es decir, elegir, entre una cosa, entre una cosa, y la otra. si yo no termino hoy en el programa de definir qué es decisión, qué es emoción y qué es sentimiento, pues entonces en el próximo programa del miércoles a las 11 de la mañana, en el programa de te reto a crear a la mujer del futuro, lo vamos a seguir trabajando porque en una hora no alcanzamos a solucionar todos los problemas de tu vida, ni alcanzamos a quitarte la depresión, ni alcanzamos a quitarte la desmotivación, motivación, pero al menos te voy a decir, edúcate para romper maldiciones, nosotros somos una tecnología cuántica y yo me puedo reprogramar, gracias a Dios. Listo, listo, perfecto, bueno mujeres, ustedes me están ayudando mucho, esas preguntas Luz que me están haciendo me parecen tan, tan importantes, Luz me pregunta, profe, ¿podemos elegir bien y después cambian? Sí, sí, hay mucho psicópata, hay mucho loco en la calle que te muestran una cosa y después cuando están detrás de la casa sacan otra, mucho cuidado mujeres, lo que pasa es que ustedes no saben que a nosotros nos venden una película donde apareció el hombre del caballo blanco con una cosa divina, preciosa, la mujer vestida de princesa y después cuando entraron a la casa, mi amor, eso es otra cosa, eso es la princesa con el príncipe azul y la otra cosa es la bruja con el sapo, mi amor, son dos cosas diferentes y lo hablo desde mi experiencia, lo hablo porque yo ya soy una mujer hecha y derecha, casi entrando a la adultez y hay muchísimos hombres para poderse la comer así, así para poder tener sexo con usted, le muestran la plata, le muestran las tarjetas, ponen la billetera encima, le traen flores rosas, le ponen el tapete rojo, se la comieron y hasta luego, y eso lo viví yo, no sé si eso está pasando ahora con ustedes las jóvenes, y eso que yo creo que a mí me gastaban en esa época, yo no sé si ahora los hombres gastan tanto, porque creo que ya es fiti fiti, no sé cómo funciona ahora en la juventud, pero me voy a ir a averiguar, te dicen, ven mi amor, vámonos a vivir juntos, tú no tienes que trabajar, mujeres, sí tenemos que trabajar, es mentira, no les crean, todo lo que les dicen, nosotras sí tenemos que trabajar, nosotras sí tenemos que generar dinero, eso era en la época de hace 100 años, y eso que no, porque mi mamá es del siglo pasado, y ella trabajó, pilas pues, a ver, vamos pues, a mí me traían flores, me cantaban serenatas, mentiras muchachas, estoy diciendo mentiras, vamos a actualizarlos, bueno, vamos a leer lo que Luz está escribiendo, qué pena, hoy alcanzamos solamente a tener la definición de decisión, todavía no sabemos si el amor es una decisión, si el amor es una emoción, o si el amor es un sentimiento, si usted quiere saber, si el amor es decisión, emoción o sentimiento, le toca estar en el próximo programa, la próxima semana, en latinoradiotv.com, porque una hora es poquito, para todo lo que nosotros tenemos que aprender, voy a leer, lo que escribió Luz, si profe, nos vamos por los que nos dan mucha dopamina, exactamente, mi muñeca hermosa, lo viví yo, a mí no me gustaban los nerds, no me gustaban los de gafita, no me gustaban los que usaban corbatica, no me gustaban los bobitos, no me gustaban los tontos, los mensos, los idiotas, eso no me gustaba, para nada era para nada, porque yo soy rumbera, porque eso sí, me llamamos pues, para donde sea, para lo que sea, yo soy una mujer de dopamina alta, y venga pues, y pasión, y bebeta, Maribel, no cuente esa cosa en la radio, mi amor, es la verdad, no puedo ocultar una personalidad, que luego se me ve, si eso soy yo de 54 años, que sería de 20, no la puedo ver, entonces claro, nos equivocamos, entonces, la dopamina, yo soy una mujer con mucha dopamina, yo tengo un carácter, hay diferentes personalidades, dependiendo de los bioquímicos, eso lo vamos a ver, más adelante, si usted está interesado en este tema, regístrese aquí, mi amor, aquí en la escuela, para que usted, se eduque, y sepa, cuáles son las personalidades, hay unas personalidades, de acuerdo a los bioquímicos, de acuerdo a la dopamina, de acuerdo a la testosterona, de acuerdo a la testosterona, estrógenos, y de acuerdo a la serotonina, no lo digo yo, lo dicen, neurocientíficos, entonces, cada personalidad, se atrae, los iguales, se atraen, porque esto es una cosa, dopamínica, serotonínica, bioquímica, y se atraen, y uno dice, ay, tú eras para mí, yo era para ti, y los dos se supieron engañar, entonces, profe, podemos elegir bien, y que después cambien, el, te voy a decir la verdad, la bruja, se viste de princesa, y sabe engañar, al sapo, que se vistió de príncipe, que supo engañar, y los dos, en el fondo de sus corazones, sabían, que cada uno, era un brujo, una bruja y un sapo, y se disfrazaron los dos, para traerse, suena feísimo, lo que te estoy contestando, muy feo, pero, lo he vivido, y lo sé por experiencia, yo me sé disfrazar, de princesa, cuando quiero, pero en la, en el fondo, de mi ser, soy una bruja malvada, y pasa, nos disfrazamos, porque, al hombre, le gusta la más sexy, la más bonita, la que mira, la que actúa, la que hace ciertos, movimientos, y la que es como, ahuevada, esa ni la voltea, mira, la que es como, como desabrida, esa como que no gusta, pero resulta, que la que es muy avispada, después se vuelve bruja, es un problema, pero vamos por partes, ok, este tema, está muy bueno, este tema, está muy interesante, Luz, escríbame esa pregunta, por favor, podemos elegir bien, y después cambian, sí, podemos elegir bien, y después cambian, sí, a veces nos equivocamos, lo que pasa, es que, ahí me toca hablarte, de otras cosas, que, es hoy día, en otro programa, especial, espacial, listo, te voy a contestar, voy a hacer un evento, únicamente, para esa pregunta, después de mucho tiempo, a veces, los hombres van a cambiar, después de los primeros, de los tres años, todas las relaciones, van a cambiar, tanto tú, como él, a veces se demoran más, a veces se demoran menos, pero las relaciones, siempre cambian, por eso tenemos que entender, la decisión, la emoción, y el sentimiento, exacto, la decisión es consciente, está basada, en el autoconocimiento, que tenemos de nosotros, exactamente, mi muñeca hermosa, me encantó, esa definición, la escritora, Isadora Cardona, acaba de escribir, lo siguiente, dice, la decisión consciente, está basada, en el autoconocimiento, que tenemos, de nosotros mismos, de nuestro origen, y de nuestro destino, esa es una decisión, esa es una decisión, de una mujer, hecha y derecha, de una mujer adulta, de una mujer, que sabe lo que quiero, pregunto, a nosotros nos educaron así, no, a mí no, a mí no, yo hasta hoy, diría hasta ayer, he sido, no me he conocido, no tengo conocimiento, de mí, ni de mi origen, ni sé de dónde vengo, ni para dónde voy, soy una perfecta, ignorante, entonces, pero esa decisión, consciente, está basada, en el autoconocimiento, que tenemos, de nosotros mismos, y de nuestro origen, y nuestro destino, si usted es una mujer, que sabe, conscientemente, se conoce, sabe cuál es su carácter, sabe cuál es su personalidad, sabe cuáles son, sus características, sabe de dónde es, para dónde va, con quién, y todo, a usted no le engaña a nadie, mi amor, pero usted no sabe, por eso está frustrada, y por eso estamos tristes, pero bueno, vamos por partes, el hombre lo que quiere, por naturaleza, eso, eso, Isadora, el hombre lo que quiere, es sexo, no, Marimelda, yo, me puede decir un hombre, en este momento, yo no soy así, esa es mentira, biológicamente, ese tema, lo vamos a tocar, ese tema está, muchachos, este tema está, de verdad, que yo nunca me había metido, con este tema, pues porque no, no sé, pensé que, que no era mi tema, pero ahora me estoy dando cuenta, que esto es un buen tema, ahora ya lo dicen, de una, como le parece, en mi época, se demoraban un poquito, en la época de mi papá, y mi mamá, hace 80 años, mi mamá, no se lo soltó a mi papá, y mi papá, se tuvo que casar, para podérselo comer, ustedes no digan qué, no saben qué, las que hablamos español, entendemos, las que no se quedaron sin saber, pero en la época de mi papá, mi mamá decía, no, no, y no, y mi papá decía, qué vieja más dura esta, va a tocar casa a mí, eso era el siglo pasado, eso era hace 80 años, creo que es mejor que los, los que son directos, y sin tanto estúpido, perdón la palabra, así es verdad luz, qué interesante, dónde hay que registrarse, bueno, mira, te voy a poner, primero, puedes entrar a la escuela cuántica mía, y te puedes registrar, tengo varias cosas, primero, entra a esta página, y le das me gusta, dele me gusta a esta página, segundo, entras al grupo privado, de whatsapp, y te registras, para que puedas, estar ahí con nosotras, en el grupo privado, no tiene ningún costo, el registrarse en la escuela privada, no tiene ningún costo, qué tiene costo, mis coaching personalizados, esos tienen costo, mis libros, tienen costo, mis mastermind, tienen costo, y, qué más, y cualquier consulta privada, lo personal, obviamente, tiene costo, este programa, no tiene costo, que es donde estamos ahora, y adicionarte, en esos grupos, no tiene ningún costo, y también, pueden, en registrarse, en youtube, hay muchachas, es que, ustedes se pueden registrar, también, en muchas partes, pero bueno, por ahora, eso es, y también, puedes, si, necesitas, hablar conmigo, y hacer un coaching, aquí está, mi, página, para que entres al coaching, ahí está toda la información, muchachas, con mucho gusto, a tus órdenes, estoy para servirte, ese es mi trabajo, me quedó bonito, la canción, si o no, muchachas, bueno, mujeres, el programa de radio, se acabó, tan rápido, ay no, a mí, me hace falta tiempo, para todo lo que tenemos, que hacer, hoy, prácticamente, me gustaría saber, qué aprendiste hoy, hoy, ya trabajamos más, en la decisión, después vamos a trabajar en la emoción, en el sentimiento, en esas cuatro personalidades, que tenemos, de acuerdo a los bioquímicos, que nosotras generamos, un ejemplo, yo, soy una mujer, con altos niveles de dopamina, me gusta, la, la pasión, me gusta, la rumba, me gusta, me gusta, las cosas, las cosas, excitantes, me gusta el riesgo, yo no soy como, profesora, así, peinadita, y aquí, pues, bien, así, estilo, misma, a ver, yo me he visto, de, y tengo que traer, la, la carterita, pues, así, no, yo no tengo esta personalidad, eso, ay, sí, lucecita, lucecita, mire, usted, pues, usted, tiene que ser una mujer, muy adecuadita, no, tiene que seguir con las reglas, esa es otra personalidad, pero yo no la tengo, entonces, yo, ¿qué atraigo? adivine, qué atraigo yo, ay, yo he sufrido mucho en la vida, yo ya tengo cuatro separaciones, bueno, mujeres hermosas, anda, la distinguida, agua, esperen, yo me pongo, esperen, 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 no, 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 esperen, 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 que puede, que es que me voy a poner la chaqueta, esperen, un momentico, uno con el calor bien horrible, miren, mujeres, esta es otra personalidad, así está haciendo calor y todo, uno, pues, porque como yo voy a hacer el programa de radio, yo, yo sí, yo como tengo un programa de radio, yo sí, pues, algo tapada, y con este calor que está haciendo, pero uno tiene que demostrar sus apariencias, pero, y verá, que es que yo también me sé vestir, no crean que yo no me sé vestir, mijita, esperen un momentico, que yo también me sé vestir, y yo también me sé arreglar, excuse me, buenas tardes, ¿cómo están? ay no, pero espérate, que es que tengo que hasta que cambiar de hablado, mujeres del futuro, ustedes tienen que ser unas niñas muy decentes, ustedes no se pueden acostar con cualquiera, ah no, pero esa parece, parece la profesora de hace como 30 años, ah sí, yo sí, mi amor, tenemos diferentes personalidades, esta es una persona que sigue las reglas, porque como este es un programa de radio, donde nosotras estamos, y como yo soy una coach, muy distinguida, de la universidad autónoma latinoamericana, y yo también tengo que guardar las apariencias, porque déjame decirte, que uno no puede mostrar, esas cosas así, uno tiene que saber vestirse, y saber hablar muy bien, para poder adquirir un público, porque como yo soy una coach, como soy una entrenadora, entonces yo sí tengo cierta personalidad distinguida, yo soy una distinguida mujer, y acá todas las normas, acá todas las reglas, y pues aún no puede tener mucho calor y todo, pero no puede mostrarse así, muchachas, qué cansancio, esa no soy yo, pero los iguales atraen los iguales, entonces, por eso es que nosotras sufrimos, entonces bueno, las deja, la deja, te deja la coach, ay no, me cansé, me cansé, me cansé, bueno mujeres hermosas, las quiero mucho, cuéntenme que aprendieron hoy, escríbanme, muchachas, ya abrí el chat, del grupo privado, de whatsapp, para que ustedes, pasen sus resúmenes, gracias luz, por pasar tus resúmenes, nos sirven mucho, gracias Ada, por ayudarme tanto, uno tiene que ser uno mismo, exactamente mi amor, a esa, guste yo, no le guste, al que le guste, y usted tiene que empezar, a tener identidad, y tiene que empezar, a tener personalidad, y decir, esta soy yo, te gusta, bien y si no, vea, vamos a ver, pero bueno, vamos por partes, bueno mujeres, como me veo así de profesora, serotonina, esta es una personalidad, serotonina, inscríbame, a verana, no está ese script, a ver mi vida, muñeca hermosa, usted no está en la escuela, venga regístrese mi amor, vea, ahí la pongo, mírela ahí, regístrese muñeca hermosa, y cuando se registre, me coloca, yo inscríbame, ahí está, listo mi muñeca hermosa, bueno, hasta luego, que estén muy bien, las dejo con un poquito de música, aquí en Latino Radio TV, chao, chao, ahora sí, ahora sí, quitémonos todo, wow, llegó la alborotada, tan rica, tan linda la vida, así o no, inspirando tu lado humano, ¿de qué has escuchado una estación de radio, con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional, acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía, y respeto, nos encontramos en Florida, Estados Unidos, y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la red mundial de locutores, confiamos que en conjunto, tú y nosotros, podremos llegar muy lejos de nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido, que no solo se cree en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía, y respeto, escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura, recuerda, latinoradiotv.com inspirando tu lado humano. Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista, todos nuestros locutores, comparten diariamente contigo, información que le aportará valor a tu vida, y todo lo hacemos con mucha calidez digital, pues nuestra misión, es generar mejores seres humanos, te invitamos a escuchar todos nuestros programas, y en los intermedios, escucha música inspiracional, todo esto para seguir inspirando tu lado humano, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com ¡Te esperamos! Y no olvides bajar nuestra aplicación, latinoradiotv.com ¡Te esperamos!